Bueno, y vamos a hacer un balance de ese plenario, entrando en detalles con Alejandro Pacha Sánchez, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo andás, Pacha? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, uno de los temas que más se venían hablando es sobre la reducción de las Fuerzas Armadas y la posición de distintos sectores. También Javier Miranda hablaba de que, bueno, fue en clima de unidad. ¿A qué se llevó? ¿A qué conclusión se llevó? Bueno, porque pasa que ahí hay como varios temas. Generalmente cuando se discute de Fuerzas Armadas, y bueno, y más ahora que ha sido cesado el Comandante de Jefe del Ejército, siempre ahí despierta muchas sensibilidades. Y lo que hay que hacer es despejar cualquier tipo de sentimiento que se pueda tener hacia la Fuerza Armada, tanto de aprobación como reprobación. Y por supuesto olvidarse del pasado reciente y un montón de debate de lo que sucedió, porque no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas que tenemos hoy. No es tan fácil despegarse. No, no, sin lugar a dudas, porque hay heridas abiertas. Yo eso lo entiendo. Es parte del problema. Claro, yo eso lo entiendo. Y los primeros que hablan, además, son los que tienen las sensibilidades de un lado y del otro. Sí, y no ayudan. Y no ayudan. Y lo que hay que discutir es qué Fuerzas Armadas necesita un país como el Uruguay, de 3 millones de habitantes, para qué misión, cuál es la función de las Fuerzas Armadas Nacionales, y en función de eso, discutir cuál es su dimensión. Tanto es, cuántos efectivos tengo en la Armada, cuántos efectivos tengo en la aviación, cuántos efectivos tengo en el Ejército. ¿Por qué? Porque el despliegue actual de las Fuerzas Armadas venía de la doctrina de la seguridad nacional. Básicamente, se creó la Ley de Defensa Nacional, se cambiaron sus cometidos, y la Fuerza Armada tiene la función de, bueno, primero, la defensa nacional, que implica la defensa de los recursos naturales. Nosotros hemos extendido nuestra soberanía del mar territorial, eso implica que tengamos que tener la capacidad de cuidar lo que allí existe, porque si no la podemos cuidar, nos lo están robando. Efectivamente, no la tenemos. Y no la tenemos hoy. Y eso implica, bueno, discutir esa redimensión de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros lo que decimos es, en el debate hay quienes decían, bueno, tenemos que reducir las Fuerzas Armadas, porque tiene una visión de que cuanto más chiquita, mejor. Y yo creo que hay que racionalizar las Fuerzas Armadas. Esto es discutir cuánto precisamos, para qué cosas. ¿Cuántos son ahora? Bueno, ahí tenemos más o menos más de 30.000 efectivos. Yo creo que Uruguay es de los países en el continente americano que tiene mayor cantidad de militares cada 100.000 habitantes. Sí, sí, sí. Pero además tenés un problema porque en las Fuerzas Armadas no tenés una pirámide. Y esto es parte de lo que quiere resolver la Ley Orgánica Militar. ¿Por qué? Porque tenés, en vez de tener una pirámide con la oficialidad y el resto de la tropa, en realidad arriba tenés una cantidad de coroneles que no tienen explicación ninguna por respecto a la misión. Entonces, yo creo que es legítimo que los militares de carrera aspiren, como cualquier funcionario público o cualquier funcionario privado, aspiren a avanzar en su carrera. Sí, la diferencia económica entre esas dos partes de la pirámide. Sí, es muy grande también. Es muy grande. Además, el tema es cuántos recursos económicos le dedica al país, le destina al país a eso. Por supuesto, sí. Nosotros hoy estamos destinando, yo creo que hay una discusión, hoy estamos destinando el 50% de lo que gastamos, lo gastamos en, digamos, en algo que discutimos hasta hace muy poco, que es la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Casi la mitad del gasto de la defensa va a la Caja Militar, a la más llamada Caja Militar, y la otra mitad va a las políticas activas de defensa. Entonces, lo que hay que discutir es, como en cualquier organización, tiene que haber una pirámide, ¿no? Es general. Bueno, los generales. ¿Cuántos generales precisamos? Son los gerentes generales de cualquier empresa. Cualquier persona que entre de alférez, que es el grado inferior de la oficialidad, está bien que aspire en su carrera a llegar a general, pero no todos los alférez pueden llegar a general. Redimensionamiento. Y ahí es cuando uno dice, al final se habla tanto de unidad en el programa, pero redimensionamiento unos lo pueden usar para que haya más militares y otros para que haya menos. Sí, igual yo creo que hay un acuerdo. Lo que pasa es que reducción de las Fuerzas Armadas, parecía ser que... Nosotros estamos de acuerdo con que se disminuya el número. La cantidad. Creo que en eso hay acuerdo general en el Frente Amplio. Pero la palabra disminución parecía ser que era una cuestión simplemente de propia voluntad. Quiero bajar la cantidad y no estaba relacionada con nada. Y lo que nosotros decimos es, en un país serio y en una discusión seria, la reducción de las Fuerzas Armadas tiene que estar asociada a la misión que tiene. Es decir, al papel que debe cumplir. ¿Eso es lo que proponía Casagrande? Casagrande tiene una propuesta, incluso algunos integrantes... Digamos, yo no voy a decir la propuesta de Casagrande o la discusión de Casagrande, pero... Pero la reducción es inevitable, ¿no? O sea, en definitiva, está bien, vamos a racionalizar. ¿Qué misiones le vamos a enseñar y qué recursos necesitamos? Pero, a final de cuentas, lo que están todos de acuerdo es que, como está ahora, no sigue. Y no. Y no. O sea, que en definitiva va a haber disminución. Y hay que discutir, sí, pero hay que ver, porque capaz que vos tenés que fortalecer la Armada. Porque esto también tenés el problema de las tres armas. Sí, claro. ¿No? Entonces, tenés que discutir... Claro, cuando tenés el doble de mar territorial. Claro, cuando tenés el doble de mar territorial ahora. Hoy nosotros tenemos más territorio en el agua... Exacto. ...sobre la tierra. Entonces, hay que discutir. Y eso implica también tecnificarla, profesionalizarla, darle equipo, dotarle de equipo. Hay quienes piensan en el Frente Amplio, esto es bueno que lo saben, pero hay quienes dicen que hay que eliminar las Fuerzas Armadas. Sí, claro. No es la posición mayoritaria del Frente Amplio. Legítimamente es una posición dentro del Frente Amplio, hay quienes la sostienen, pero no es la mayoría. Y no quedó como la posición del programa. Y no quedó como la posición del programa. Entonces, bueno, esas son las discusiones que siempre despiertan mucho debate estas cosas, pero creo que hay que mirarlo en clave de qué es lo importante para el país y qué es lo que necesitamos. ¿Y cómo se va a dar la discusión ahora, en este año? ¿En la ley orgánica? Sí, claro. ¿Qué pasa ahora después de esto? Bueno, no, pero la ley orgánica ya era... Bueno, salió una declaración del plenario diciendo que respaldaba la aprobación de la ley orgánica, del debate de la ley orgánica, pero ya era una prioridad del gobierno la ley orgánica. ¿Va a salir ahora este año? Y nosotros aspiramos a sacarla. El problema es que también sería bueno que tuviera un acuerdo multipartidario para poder darle un respaldo general a un proyecto de ley que es muy importante y que en el contexto en que se está debatiendo es un contexto complicado, ¿no? Es decir, a mí estas cosas... Yo no comparto las expresiones de Manini Río, por ejemplo, muchas de ellas, pero tampoco comparto otras expresiones que van en el sentido de golpear a la fuerza armada. No tiene sentido que nosotros generemos un debate de esa naturaleza. Pacha, ¿hay que resolverlo como un tema de partido político este o como un tema de Estado? Por eso decimos que la ley orgánica militar, nosotros estamos convencidos de que es una prioridad, pero creemos que en el marco de una política de Estado sería bueno que contara con el voto de todos los partidos, porque le daría una señal importante en un relacionamiento en las Fuerzas Armadas y el Poder Civil que ha tenido episodios complejos. Eso implica negociar con la oposición cuestiones en las que se esté de acuerdo y de repente dejar por fuera de la ley cuestiones en las que la izquierda quisiera hacer más. Y cuando uno negocia, tiene que... O sea, uno negocia y tiene que integrar la visión de otros y ese integrar la visión de otros justamente... Ceder algunas partes. Hay que ver qué es lo importante, qué es lo central, qué es lo estratégico. ¿Y a vos te parece que este año, cómo está la cosa? Ah, es muy difícil. Es muy difícil. El Parlamento, yo creo que todos hacen autocrítica a eso, ha tenido poca capacidad de negociación y eso hay que reconocerlo. Han sido pocas las instancias en donde en temas que tenemos diferencias hemos tenido la capacidad y la madurez suficiente como para ponernos de acuerdo. En año electoral parece ser que no sería... Ahora, también es cierto que hay una convicción que tiene todo el sistema político. El próximo gobierno, yo estoy seguro que va a ser del Frente Amplio, otros dicen que va a ser de otro partido, pero yo estoy seguro que va a ser del Frente Amplio, no va a tener mayorías parlamentarias. Por tanto, el ejercicio de la negociación es algo que todo el mundo tiene en la cabeza, lo tiene en el chip, saben que hay que cambiar el chip y bueno, y eso también a veces son señales importantes que la ciudadanía está mirando y analizando. Sobre el episodio de Ido Manini-Ríos, hace poco, creo que fue este fin de semana, en la diaria, o no, fue hace unos días atrás, citaron a Julián González Guller, que es un politólogo especialista en las Fuerzas Armadas. Y él se refirió a que con Huidobro y en consenso con Mujica, el ex Ministro de Defensa ya fallecido, logró trancar muchos proyectos que el alto mando no quería. Y en sus palabras dijo lo siguiente, no hubo una reforma, los oficiales siguen siendo formados por los propios viejos oficiales. Eso permite la reproducción de un viejo discurso. ¿Qué visión tenés sobre cómo se manejó el factor militar en estos años y el rol que jugó la línea vieja de los tupamaros en ese sentido? Sí. A ver, parece que al análisis hay que agregarle algunas cosas. Las leyes más importantes sobre las cuestiones de defensa, primero la ley, más importante fue la Ley de Defensa Nacional, que esa se aprobó, y donde Huidobro tuvo un papel destacado en cambiar la doctrina de la defensa nacional. Nada más ni nada menos que salir de la doctrina de la seguridad nacional y ir a otro escenario. Ese es el primer elemento que me parece que es muy importante y que en términos conceptuales es un planteo que el Frente Amplio venía haciendo hace muchísimos años y se logró construir después de un gran debate. Un poco creo que ese es el logro de la administración, diría yo, del Frente Amplista más grande. Las leyes que tienen que ver después con cuestiones de las Fuerzas Armadas, el impuesto a las altísimas jubilaciones militares, de la reforma de la Caja Militar y la Ley Orgánica no han sido trancadas por integrantes, digamos, en realidad no salieron por el voto de Darío Pérez, que está bastante lejos de Huidobro en ese sentido. Entonces, a veces tenemos esa idea porque se reproduce aquel discurso que es el discurso de la teoría de los dos demonios y del acuerdo entre tupamaros y militares que terminan generando no sé qué, que yo creo que no se condice con la realidad. Claro, pero en vida Huidobro frenó una cantidad de cosas de reformas y que cuando muere ahí el frente digamos, se vieron las diferencias. El Ñato tenía una visión. Muy clara y firme. Sí, sí, la tenía y defendió su visión. Sí, claro. La defendió con mucha fortaleza. Dentro de la visión que tenía Huidobro yo hay cosas que comparto y cosas que no y lo dije públicamente incluso en alguna controversia de declaraciones públicas del Ñato yo argumenté en contra de alguna de las cosas que decía. Sin ir más lejos, Mujica fue de los pocos dentro del Frente Amplio que justificó que Manini Ríos hablara públicamente sobre la reforma de la caja militar diciendo que para él la tropa, los militares necesitaban alguien que lo defendiera y en realidad ese no es el lugar del comandante de Jefe del Ejército en tal caso la oficialidad retirada puede ejercer de portavoz. No, yo ahí no estoy de acuerdo porque en la oficialidad retirada están todos los dinosaurios que yo prefiero que no opinen porque estoy en desacuerdo con el criterio de la familia militar. Pero por normativa el comandante de Jefe del Ejército tampoco puede opinar. No, está bien. Y Mujica entendió que estaba bien. El comandante de Jefe del Ejército lo que no puede hacer es intervenir políticamente es verdad y creo que Manini Río muchas veces caminó por la cornisa de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y terminó con este episodio que claramente no puede hacer que es desde el lugar en el que está decir que la justicia es arbitraria porque en realidad en definitiva eso fue lo que... Pero ahí hay un matiz vos hablás de caminar por la cornisa y hay otros en el frente que piensan que se pasó de la raya que... Ya la ves anterior no la justicia. Sí, sí, claro pero hay muchos matices en el frente por eso somos la unidad de la diversidad. El problema es el mínimo común denominador que permite justamente tener esta visión de decir bueno qué cosas vamos defendiendo en términos de estas cuestiones necesitamos unas fuerzas armadas que estén asociadas a la realidad del país a la necesidad del país y por supuesto que después hay visiones distintas que están atravesadas por historias personales que están atravesadas... Es decir, hay gente que tiene familiares que todavía no saben dónde están y eso es un dolor en el alma del pueblo uruguayo de todo su conjunto y hay que entender que esas discusiones son así y es obvio que hay gente que sabe dónde pueden estar y no lo dicen. ¿Qué te pareció el video? Ahora eso no hay que discutirlo con respecto a qué es lo que vamos a hacer con las fuerzas armadas como Estado hacia el futuro que son los que cuando discutimos estas leyes tenemos que tratar de abstraernos de eso porque estamos pensando en las fuerzas armadas del futuro. ¿Qué te pareció el video de despedida de Marín y Río? Ah, yo creo que fue durísimo no debería estar colgado en el portal del ejército No le diste like ¿Viste? No, like no le diste. Yo quiero insistir lo siguiente si Marín y Río quiere hacer actividad política lo puede hacer y me parece que está bien que lo haga lo que no puede hacerlo es vestido de uniforme ese es el más allá de los conceptos que haya dicho allí que hay un conjunto de conceptos cuestionables lo que no puede hacer y eso es bien importante es con el uniforme puesto a ser político Sí, menos publicar un video en una página Está bien pero acá lo que hay que dar el mensaje bien claro es si tenés puesto porque ese es el mensaje para las Fuerzas Armadas lo hace de su cuenta personal con el uniforme Claro, pero cuando digo el uniforme va en el sentido de militar en actividad y el simbolismo de eso porque es el mensaje para las Fuerzas el mensaje para las Fuerzas es que quien tiene el monopolio de la violencia en este caso que es el ejército y la policía pero el ejército particularmente o las Fuerzas Armadas no puede hacer política partidal si abandona el uniforme sea porque pasa retiro o lo que sea puede hacer todo lo que quiera como cualquier ciudadano y está muy bien que lo hagan ahora pasa retiro y sigo usando el uniforme no hay problema porque digo el uniforme lo han usado en Cuba no es solo la derecha ahora Bolsonaro que usa el uniforme no, no está claro pero acá el problema es que también cuando cuando están de retiro también después tienen algunas pero lo que yo digo es ese es un uniforme de Fajina el que tiene puesto el ex comandante todo eso son parte de señales que quienes están adentro de los cuarteles lo miran y eso es lo más cuestionable y lo entienden lo que está diciendo sí por supuesto el otro día interpretando los símbolos que están allí el otro día faltaron los aplausos al presidente por supuesto ahí hay una señal que hay que dar muy fuerte es que el poder civil está por arriba del poder militar y por eso la constitución es muy sabia y no le permite a los militares en actividad ser políticos y ese tiene que ser un mensaje que defendamos todos los militares que antes votaban a Pacheco ahora votan a Mujica dijo algún politolo y sí capaz que sí y puede haber los militares y las personas porque Pacheco llegó al gobierno nacional ¿no? ¿por qué? porque lo votó la gente y la gente después cambió su voto y vota Mujica vota Astori vota Tabaribás que vota Verónica López no sé ¿qué es lo que dijiste? más allá de el uso del uniforme dijiste que las declaraciones son cuestionables ¿qué cuestionas más lo que dijo? bueno no lo que yo cuestiono es esa lógica en la cual por ejemplo tenía un un tufo a los 60 ¿no? una especie de que había un poder internacional con burócratas locales que eran los políticos que no reconocían la realidad y que recibía de las fuerzas armadas para defender a los más débiles es terrible ese mensaje porque básicamente eso es lo que dijo Manini Río ¿no? dijo el ejército de la institución que está al servicio de los más humildes de los más desprotegidos en contra de burócratas financiados por organismos internacionales entonces parece que defendía Huidobro por eso traje a Huidobro a colación porque en realidad la interpretación que uno puede hacer de quienes son los burócratas internacionales tiene que ver con justamente la teoría de la defensa nacional que comparte seguramente Guido Manini Ríos y compartida con Huidobro con unos Estados Unidos que no quieren ejércitos en los restantes países eso es otra cosa y yo estoy de acuerdo bueno claramente pero yo creo que Manini Ríos a donde iba a donde apuntaba apuntaba a decir bueno hay quienes quieren eliminar el ejército en Uruguay que no quieren ejército y hay sectores dentro del Frente Amplio que plantean eso así con todas las letras entonces yo creo que apuntaba ahí a decir bueno acá hay personas que quieren eliminar el ejército el ejército es en definitiva el escudo de lo más débil porque si hay una invasión bueno ponele todo lo que quieras pero iba en ese sentido me parece de defender una doctrina que vos mismo destacaste que fue uno de los logros de Huidobro porque a ver los países que no tienen fuerzas armadas la seguridad nacional se las da Estados Unidos el Comando Sur y yo no quiero eso que venga una potencia internacional a brindarnos la seguridad de nuestro mar territorial de nuestros recursos naturales quiero que lo hagan los uruguayos entonces yo no estoy de acuerdo con la eliminación de los ejércitos con la eliminación de las fuerzas armadas que es algo que Estados Unidos ha propagado por el mundo y particularmente por América Latina no ahora sino desde la década del 90 que viene diciendo para qué quieren tener fuerzas armadas déjense de joder nosotros con el Comando Sur le damos la seguridad a todo el continente y nosotros somos respondables bueno Estados Unidos además dice que es el gendarme del mundo pero también de eso en el caso de nosotros que somos el patrio trasero dice esto así como ha planteado en la teoría de los estados fallidos de esto de que tengan aduanas y ahora lo está diciendo además Estados Unidos dice esto es una cuestión burocrática de los estados eliminen todas las aduanas porque si yo quiero combatir el terrorismo tengo que pasar por las fronteras de cualquier país y lo tengo que hacer sí quizás compartís ese pasaje del discurso de Manini y Río si viene en ese sentido yo comparto esto ahora establecer establecer la idea de que cualquier crítica a mi opinión sea pro imperialista pro no sé cuánto que incluso hasta hasta Huidoro en algún momento llegó a decir las organizaciones de derechos humanos yo no comparto esa visión y así como se la critiqué a Nato se la critico a Manini y Río se la critico a cualquiera que quiera instalar una oposición entre las fuerzas armadas y el poder civil esa no la llevo ahora después hay debates y discusiones sobre el papel qué papel tienen que cumplir igual vos vendrías a estar dentro del grupo de los burócratas incapaces de ver la realidad supuestamente parece ser que sí parece ser que sí y por eso para defender la política no sé si nos estamos quedando sin tema nosotros venimos diciendo bueno hay que dar algunas señales fuertes porque estas cosas de los burócratas que no reconocen la realidad o de la idea esta de que el sistema político está ahí porque vive de beneficios y usufruta un montón de privilegios etcétera etcétera es una idea muy antipolítica que va destruyendo los cimientos de la democracia y nosotros por eso estamos muy preocupados con eso y hemos presentado 16 medidas en ese sentido hay 16 medidas que ha presentado el EVP que viene un poco parte de la juventud del EVP son propuestas que tomó también Mujica y las presentó en su alocución radial que tiene que ver en definitiva resumiendo con dar una señal de ajuste en el sistema político de austeridad en el sistema político porque entre otras cosas por ejemplo se propone eliminar las partidas de prensa o en los cargos de confianza que no se le hagan las devoluciones de fonacia así podría seguir con todas esas medidas en seguida salieron las críticas desde dos aspectos primero ¿por qué no las proponen y las votan? tienen las mayorías o sea las partidas de prensa la podrían haber eliminado hace rato y segundo está bien justo Mujica al cual se lo ha cuestionado por la falta de austeridad durante su gestión y muchos recordaban los 380 mil dólares que se gastó en una fiesta de ANCAP es el que viene ahora a proponer una señal de austeridad del sistema político más allá de que él sí vive ¿no? de esa manera como lo predica pero su gestión fue criticada justamente por los gastos excesivos que hubo entre otras cosas en los entes autónomos sí muchas veces cuando se hacen estas propuestas concretas se le pega al mensajero y no al mensaje ¿no? a mí me gusta yo creo que es una estrategia de algunos actores en vez de discutir el contenido pasar a discutir por qué se propone o incluso hay quienes han cuestionado de lo hacen ahora ¿no? hay un conjunto de medidas lo primero esas medidas que surgen ahí que son 16 proyectos de ley que están redactados como proyectos de ley que además tienen como objetivo algo bien claro que es un acuerdo nacional del sistema político nosotros nos estamos proponiendo esta es nuestra idea son solo estas medidas y esta es nuestra propuesta vamos a hacer un acuerdo de todo el sistema político y demos un mensaje de conjunto hay varias iniciativas incluso en la cámara relacionadas con una cosa hay muchos actores políticos que han puesto estos temas arriba de la mesa la partida de prensa la han cuestionado muchos legisladores Verónica Alonso incluso ha salido a hablar ahora de la pago por productividad de los legisladores etcétera bueno un conjunto de cosas entonces está dentro de la preocupación pero no tiene propuestas concretas entonces dijimos bueno vamos a hacer propuestas concretas ¿de dónde surgen? nosotros el año pasado hicimos mate en mano con la gente una de las cuestiones que muchos nos plantearon fueron estos temas nos decían che ¿por qué si cualquier hijo de vecino cuando pierde el trabajo va al seguro de paro por 6 meses con un determinado porcentaje y los políticos van un año con el 85% del salario cuando se fue a pagar el subsidio que le corresponde a todos los legisladores en este caso a Sendik cuando renunció fue duramente cuestionado y la gente empieza a decir bueno ¿y por qué tienen esto ustedes si no tienen el resto? bueno vamos a ver y ahí empieza a venir de la gente algo que en algún punto se parece a lo que plantea Manini ¿no? bueno por eso mismo y ese discurso antipolítica que te diría viene capaz que de la década de los 60 con los tupamaros como protagonistas ¿no? bueno no sé capaz que sí pero lo que quiero decir una cosa es criticar algunas cuestiones y otra cosa es destruir el sistema bueno está claro son cosas reales son totalmente diferentes lo que nosotros decimos es además se está hablando ahora de la necesidad de austeridad y que la austeridad siempre se corta por el lado más fino vamos a cortar por el lado más grueso que es el sistema político ajustemos en el cinturón y en el sistema político ¿no? entonces si está en el debe de eso a ver es una señal que la gente a mí me lo 130 millones de dólares al año son las partidas de prensa no se pueden eliminar no son 130 millones de dólares ¿cuántos o cuántos es? no, no, no las partidas de prensa son 25 mil pesos por legislador pero no, no llega tendría que hacer la cuenta todas las medidas sí, está hecha no me acuerdo ahora está arriba de 100 millones no, no, no todas las medidas estas que estamos proponiendo todas que implica bajar el directorio de, por ejemplo de las empresas de 5 a 3 para eliminar el famoso pacto del Chinchulín así le dijo así le dijo Herrera un pacto que hicieron colorados y blancos hace muchísimos años en donde decían bueno, 3 y 2 3 para nosotros 2 para ustedes y Herrera se enojó y dijo el pacto del Chinchulín ¿no? este, bueno bajar eso todo eso genera un ahorro anual aproximadamente unos 40 a 50 millones de dólares todas las 16 que estamos proponiendo ¿no? están calculadas ahí hay por supuesto eventualidades que no están porque bueno es difícil de calcular exactamente todo el ahorro porque si yo saco un director bueno y ese director de una empresa no tiene más secretaría no usa más papel o sea eso es difícil de calcularlo en términos de gasto pero básicamente sus salarios sus asesores y el auto que es básicamente lo que se calculó permiten estos ahorros y dan una señal en ese sentido de fortalecimiento y de austeridad del sistema político porque si no le estamos diciendo austeridad a la gente y el recorte es por los derechos de la gente pero no tendría que haber pasado ya eso en la práctica bueno pero hablando de las señales que tiene que dar el sistema está bien yo creo que llegamos tarde llegamos tarde hay que decirle a la gente llegamos tarde lo que vamos a hacer ahora más vale tarde que nunca y queremos discutir de los contenidos y queremos acordar los contenidos porque a ver yo en esto quiero ser muy y creo que los en el parlamento me conocen yo busco construir diálogo con muchos actores tengo buen relacionamiento con todas las bancadas lo he dicho siempre que puedo cuando estuve en mi presidencia fui apoyado por todos los partidos y siempre lo he dicho y reconocido públicamente nuestra intención es la intención de decir bueno acá hay 16 otros tendrán 4 tendrán 3 tendrán 2 no le gustará alguna de estas 16 serán 14 bueno son 20 hagamos demos un mensaje fuerte y defendamos la política a todos y demos ese mensaje porque la ciudadanía nos está pidiendo ese mensaje y además es injusto porque el sistema político uruguayo es de los más austeros de la región es injusto que tengamos una visión por ejemplo cuando las encuestas miden el latino barómetro por ejemplo el nivel de aprobación que tiene la gente sobre el sistema político o sobre el parlamento es más bajo del que tiene de las fuerzas armadas me fui lejísimo con la SIF yo quería calcularla por la legislatura debe andar en los 8 millones de dólares por la legislatura claro no por eso pero no 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 había sido por eso no 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 si fuera eso si fuera eso escucha este no pero a ver es de otro tiempo si aunque sean 8 millones de dólares es de otro tiempo y mucha gente reconoce que Amado lo ha dicho perdón porque tenemos que cerrar que la usan para otra cosa no para la parada por eso entonces transparentemos además y queda claro porque muchos periodistas después le preguntan si le pueden pasar las notas porque dicen no no estoy suscripto pero como con la partida que tenés no tenés la suscripción es la discusión hay una propuesta que quizá no tuvo tanta repercusión pero para mí es muy importante de las que están ahí perdóname te saco dos segundos que es eliminar los pases en comisión de los funcionarios que son necesarios en las tareas que la gente está reclamando uno es que no haya pases en comisión de docentes los precisamos dando clase no en otro lugar que no haya pases en comisión de enfermeros y médicos los precisamos atendiendo pacientes y que no haya pases en comisión de policías y militares bien ese es un mensaje de prohibir los pases en comisión en esas áreas porque tenemos mucha gente que está en comisión que debería estar trabajando en la educación en la salud y está en comisión trabajando en otros lugares Pacha Sánchez muchísimas gracias muchas gracias a ustedes hasta pronto tenemos que hacer una tanda en desayunos informales al regreso